¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas. Pero Él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante Él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siguiendo las lecturas de esta semana, nos damos cuenta como el mismo pecado que la persona comete trae sus consecuencias. Y cuando se habla del juicio, en realidad Jesús, en varios pasajes del Evangelio, él habla de que él no viene a juzgar, sino que nosotros mismos somos los que nos juzgamos. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que van hablando de esa realidad. Dice el que excave un hoyo caerá en él, o el que ponga una trampa caerá en ella. Y es que aquí se va viendo como del mismo pecado de David va siguiendo todo eso que mismo Dios le dijo. O sea, de tu pecado van a salir las consecuencias y tú aprovechas esas consecuencias también para purificar el mismo pecado. Y vemos como Absalón, su hijo, lo persigue para matarlo. Increíble. O sea, como también la ambición, el dinero, el pecado mismo deforma al ser humano y lo vuelve un criminal. De hecho, es la imagen de este poseído del Evangelio. Un hombre que le tenían miedo, de hecho, ni pasaban por allí. Dice que rompía las cadenas, destrozaba los cepos. Nadie tenía fuerza para dominarlo. O sea, esta imagen que toma Marcos es la imagen del poder del mal. O sea, nadie puede con él, ¿no? Lógicamente, Cristo, solo puede Cristo, ¿no? Pero aquí ponen la imagen de un hombre no solo desfigurado, porque dice que vivía en los sepulcros. O sea, es como todo el sentido de muerte. O sea, justo el diablo, el mal, hace que la persona se vaya desfigurando y llega hasta la muerte. Yo recuerdo hace unos años, cuando recién casi llegué a Colombia, conocí a una señora que su hijo, un hombre ya de estudios, con carrera, una persona ya bien, ¿no? Reulta que se fue metido en la droga y como la droga lo fue poco a poco hundiendo. Y es increíble, porque así es como actúa el pecado, ¿no? Lo fue desfigurando, lo fue haciendo perder su identidad hasta el punto de, al final, dejarlo todo. O sea, perdió trabajo, perdió familia y acabó como un habitante de calle, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ella me hablaba, dice, y me preguntaba por qué a él le habían dicho que lo habían conocido o reconocido por aquí en Medellín, ¿no? Y ya me ves con otros compañeros jóvenes buscando, ¿no? Porque yo tengo un compañero que trabaja también con habitantes de calle. Pero es impresionante, hasta que al final dimos con él, ¿no? Cómo la persona puede llegar a estar tan desfigurada, ¿no? Eso es lo que es el pecado. Y, de hecho, el mismo David, cuando dice que estaban saliendo huyendo porque venía su hijo Absalón, porque el pueblo se había unido a Absalón, y aparece un hombre maldiciendo a David, ¿no? Y él dice, no, déjenlo que me maldiga. Quizá Dios se apiade de mí, ¿no? O sea, él está acogiendo las consecuencias de su pecado y él reconoce que eso le sirve también como purificación. El otro día también hablaba con una persona que hace muchos años no se confesaba, ¿no? Y yo le iba dando como una catequesis muy breve, ¿no? Diciéndolo como los pasos de la confesión. Y le hablaba del último paso, después de la confesión del pecado, es cumplir la penitencia. Y la penitencia no es solo como ese Padre Nuestro o ese rezo y ya, ¿no? Que a veces parece como si fuera a ser un rezo superficial. Sino que la penitencia es muy profundo, porque es esa terapia que uno tiene que hacer porque Dios me perdona. Pero el pecado ha dejado en mí una huella. O sea, ha dejado consecuencias, inclinaciones. Y eso Dios, la verdad que me perdona, pero esa inclinación yo tengo que trabajarla, ¿no? Y tengo que poner medios. Entonces es como el médico que te pone la receta y dice, bueno, pues ahora tienes que hacer esta terapia para ir purificando y salvando, saliendo de esa inclinación al mal, ¿no? Y entonces me acuerdo porque esa mujer decía, pues tienes toda la razón, porque yo he estado tanto tiempo siempre en lo mismo y aunque uno se confesa, sigue en lo mismo. Si no pones la penitencia. Bueno, pues la primera penitencia es, asume las consecuencias de tu pecado. O sea, asume primero con humildad que has fallado, ¿no? Y asume donde estás y pide la ayuda a Dios y pide ayuda a los demás. Porque aún en medio del pecado, que es lo que le pasaba a David, desde ahí Dios puede reconstruir no solo tu vida, sino hacerte también dador de vida. Fíjense que en el Evangelio, cuando cura esté endemoniado, al final dice que la gente se sorprendió al verlo ya en sus cabales, en su sano juicio, vestido, ¿no? Porque antes estaba desnudo, ¿no? Y entonces, y él quería seguir a Jesús. Y dice, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él, pero él no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. Es curioso porque los gerasenos, los de esta región pagana, como, claro, los diablos fueron a la piara de cerdos, ¿no? Y se hundieron en el lago, ¿no? Dijeron, no, este hombre no nos comiene que esté por aquí, ¿no? Nos hunde la economía, ¿no? Entonces, dice, no, no, o sea, y a Jesús lo sacaron de la región. Pero muy inteligente Jesús. Jesús, Jesús dice a este hombre, no, no vengas conmigo, porque podía haber sido con él. Dice, no, quédate tú aquí, porque tú eres de los suyos. O sea, tú has experimentado la salvación, tú puedes ser fermento en esta tierra, ¿no? O sea, a mí no me admiten, pero a ti te van a admitir. O sea, ojalá que nosotros, desde el mal, todo el mal que hemos hecho y que era muy famoso, ahora podamos ser luz. Y yo recuerdo, no este caso, porque este hombre también intentó luego hacer una terapia, este joven que decía, ¿no?, que estaba de habitante de calle, pero yo he conocido personas en centros de drogadicción y a mí me sorprendió gratamente que justamente los que estaban como monitores y ayudando a salir de la droga eran ex-drogadictos, ¿no? O sea, personas que habían experimentado la dureza del mal, ¿no?, la dureza de la droga o del pecado y que ahora, por la gracia del Espíritu y de Dios, han salido, ellos son los mejores salvadores, ¿no?, los mejores porque conocen ese camino, así como Jesús con este endemoniado. Ojalá que nosotros no nos lamentemos o no nos quedemos en ese mal que hayamos hecho, ¿no?, o en las consecuencias, sino que todo eso lo transformamos en bien para muchos. O sea, nuestra historia, aunque haya sido una historia de pecado tocada por la misericordia de Dios, se convierte en historia de salvación y en camino de esperanza para muchos que quizá como nosotros han estado también cayendo en lo más bajo, ¿no? y Dios para todos les da esperanza. Para eso viene la Eucaristía, justamente para salvar a todos los pecadores. Así sea. Pónenme tus ojos, Soy tan pobre ya. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Mi siervo, ¿Cómo sabré gritarle al mundo la verdad? Yo contigo iré y seré la luz que te guíe. Yo seré toda tu fuerza. Será también tu voz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va.